Hola, hola, ¿qué tal? Criminos, soy Criminos, soy Gajero, si es Gajero de Decoración Interrumpo el video rápido para decirle Que me vayan a seguir a Roblo Si, 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 si Es completamente gratis Y les voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores Solo a seguidores y suscriptores ¿Qué esperan? Vayan a seguirme en Roblo Link en la descripción, link de mi perfil en la descripción Vayan a seguirme Les quiero decir que ya está Este, ya se va a salir Ya va a salir la nueva máscara De Tekashi Sidney La de Goba También, bueno, está usada La marca del tiburón en muchos videos Pero bueno, esta es la de Goba Que chicos, yo les dije que yo quería hacer el perfil de Sidney Para el T2 Y si ustedes quieren que lo haga este video Tiene que llegar a unos 35 likes No, esperen, 50 likes Y hago la parte 2 de creando el perfil de Sidney Con esta máscara Y más intent oficial de Sidney Vamos a darle una estrellita Uy, no me dejó No me dejó Pues bueno chicos Ya yo quiero que salga Esta super chula Si ustedes quieren que la soltee Este video tiene que llegar a 60 likes Y la sorteo Voy a soltear 2 Depende del precio Si está más de 100 Voy a soltear solo una Pero bueno Recuerden Si ustedes quieren que yo soltee una de estas máscaras Dejen 60 likes Esta es la de más de eso Una pregunta rápido Una pregunta que muchos me están haciendo Y es que como la máscara se ha filtrado Siempre que se filtra así Como intenta Algunos de cantantes De películas y cosas así Son eventos Pero no chicos Esto fue creado por Una persona del USA Un usuario Así que este no fue por Roblox Esto no va a ser un evento Pero bueno Para todos los que pensaban Que iba a ser un evento No lo va a ser Puede ser que Y decir que nadie algún día La quite por el copyright Pero bueno Por ahora No la han quitado Porque está todavía aquí No la han bloqueado Ni nada Así que lo más posible Es que salga Pero bueno Esto no es un evento Eso es lo que quería Confirmarle Y bueno Aquí les quiero decir Que ya va a venir Todavía no está No la vi en el catálogo Pero bueno Ya va a venir La de Gova Está súper chula La máscara Y me gustó bastante Usted déjenme su opinión En los comentarios Ahora sí Take care Bye bye